Vamos a sumar ahora sí a la charla, a esta mesa virtual que tenemos aquí en 3x3, al hombre que lo veo conectado, mejor dicho, lo escucho conectado. Sí, está haciendo ruido. Está haciendo ruido, pero no lo veo aún. No le dice nadie, Germán. ¿Se escucha ruido de fondo? No, estamos... En teoría, en teoría estamos en silencio absoluto. No, estás en silencio absoluto, pero no te vemos, lamentablemente. Es Germán Berger, esa voz que escuchan de fondo. Activa y desactivá la cámara, esto es como si no estuviéramos en vivo. No, 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 aún no lo vemos a Germán. Aún tampoco. Ahora tampoco. Ahora sí, ahora sí. Ahora capaz que me ven. ¿Puede ser? Ahora sí, Germán. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Fabián, Leo y Son. ¿Cómo les va? No, 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 empezamos mal. Vamos de vuelta. Y Son, y Son. Y Son. Yo ya se lo pregunté, ya encima se lo pregunté 10 veces. Y no sé dónde ponerle la tilde. No sé dónde ponerle la tilde. Mirá, Sergio Hernández dijo al aire, no me crucé con tantas y son dudas en mi vida, así que puedo equivocarme. Está permitido para todo el mundo, pero vale la aclaración a tiempo. Culpa era mi madre. Perfecto. Disculpas, por supuesto. ¿Cómo andás, Germán? Bienvenido. Tanto tiempo. ¿Cómo va eso? Tanto tiempo. Muy bien, todo muy bien por acá, cercano a las sierras cordobesas donde yo vivo. Está bastante agradable el clima. Un poquito fresco, pero está lindo, así que muy bien. La verdad que muy bien. Espero que ustedes hayan arrancado el 2021 inmejorable, de la mejor manera posible. Lo hemos arrancado muy bien, con mucho laburo por suerte y disfrutando de hacer el programa como siempre. Con actividad también de la Liga y demás, así que te imaginarás que si hay algo que no falta es justamente esto mismo. Esto de poder hablar de básquet y poder hablar también de todo lo que rodea a la pelota naranja. Pero bueno, te hemos convocado después de tanto tiempo y agradeciéndote y sabiendo que estás corto de tiempo porque a las 11 tenés actividades. Te hemos convocado por, bueno, para saber desde tu óptica o desde tus ópticas, porque sabemos que no estás o no lo analizás todo desde un solo lugar. ¿Cómo estás viendo vos o cómo has percibido vos un poco esta vuelta del básquetbol? Y teniendo en cuenta que no es una vuelta común, no es una vuelta de la normalidad completa en donde uno termina y se vuelve a su casa y puede descansar y demás. Sino que también hay muchos factores como el encierro, hay muchos factores como, bueno, el extrañar a su familia o a una mascota o lo que vos quieras. Pero no es una vuelta normal y bueno, queremos saber un poco cómo lo has visto vos y cómo lo han charlado, si es que tuvieron la posibilidad de hacerlo, y me imagino que sí, con todo el staff de Rindo. Totalmente. La vuelta al básquet me parece, a ver, primero, está buenísimo que volvamos a tener competencia, que hayan vuelto los partidos, por lo menos para verlos por televisión. Bueno, y por supuesto para los protagonistas, para ejecutar lo que mejor saben hacer. También es una realidad que, en particular en el básquet argentino, hay una gran masa de jugadores que todavía no han visto acción. Eso es una realidad, sabemos todas las complejidades del caso, en todo sentido, en términos de salud, protocolares y económicas. Es real que en Liga Argentina, Torneo Federal, hay una masa de jugadores enorme, de hecho mucho más grande e importante que la Liga Nacional. Y además con el aliciente que, en términos, digamos, generales, son un perfil de jugador que vive con su sueldo, básicamente, mes a mes. Y hace un año y pico que no ven actividad, con lo cual yo tengo muchos compañeros, ex compañeros con los que he jugado y gente, por supuesto, más jovencita con las que estamos en contacto en la actualidad, que es una situación ciertamente compleja. Mucho más compleja, me parece, que para esos jugadores de Liga Nacional que por ahí tienen acceso a otro tipo de pasar económico en particular. Y tampoco es real que todos los jugadores de la Liga Nacional puedan aguantar un año sin actividad. Eso queda reservado para solamente un puñado de jugadores. Entonces la situación es muy compleja, ciertamente, y se valora o se pone más para nosotros, sobre la agenda y sobre la mesa, la posibilidad de que los jugadores puedan hacer actividades o tengan contacto con actividades que no sean solamente la profesional con la pelota. Va, por ejemplo, darle muchísima importancia y cada vez más al tema del estudio en particular. Con lo cual, bueno, en buena hora que haya vuelto, que esté con los protocolos, por lo menos acá en Córdoba, se ha vuelto a entrenar, por supuesto cuestiones técnicas, individuales, no todavía competencia, ni cinco contra cinco, ni nada de eso, pero sí se ha vuelto a tener contacto con el club, con la pelota, con los entrenadores. Bienvenido sea. Pero va a ser un 2021 complejo, al menos complejo. Y en ese sentido nosotros, Leo, Fabián, Ison, creemos que es muy, muy, muy importante en particular para los entrenadores y para los clubes, dirigentes y demás, anticiparse comunicacionalmente, porque nosotros vimos esta percepción de que, bueno, esto ya pasó y ya volvimos a la cancha y entonces en cualquier momento volvemos a competir y listo, y esto quedó, digamos, en el pasado y olvidado. Y no sabemos a ciencia cierta si esa va a ser la situación. De hecho, lo que está, digamos, circulando es que la segunda ola de Argentina va a ser probablemente más problemática que la del año pasado. En consecuencia, anticiparnos comunicacionalmente a que, decir, esto va a ser un año probablemente de que volvamos a entrenar, nos manden a casa, volvamos a entrenar, tal vez compitamos, pero no sabemos si eso va a ocurrir, y volvamos a casa de nuevo. Yo creo que es importante anticiparnos en ese sentido para setear un poquito las expectativas, porque si no, el 2021 va a ser probablemente más difícil. Nosotros lo que charlamos es que el 2020, con el COVID, tuvo el beneficio de la novedad. Fue todo novedoso. Entonces, ante esa novedad, quedarse en casa para algunos estuvo bueno, un tiempo, y bueno, a ver cómo nos acomodamos y trabajo desde lo físico y desde lo técnico y demás. Ya el 2021 no goza de la novedad, con lo cual va a ser probablemente más difícil que el 2020 si la situación empeora. Germán, primero agradecerte por estos minutos, como siempre tan gentil y predispuesto a charlar con nosotros. Es algo que yo estoy... lo hablamos acá en 3x3, también lo hablo en Uno contra Uno, en el programa del mediodía, y me parece que hay dos factores que son fundamentales. Tener en cuenta la cabeza del protagonista, creo que inclusive después de lo que ha ocurrido con el jugador de Godoy Cruz, con el morro, es como que hay que prestarle atención a eso porque se están viviendo situaciones como las que nos contaba el otro día el técnico del avión de Formosa, Dani Cano, donde, bueno, pasó, ya lleva acá en Buenos Aires, en capital, el de Formosa, ya acá más de 120 días, que no pudo volver, que pasó las fiestas con COVID, aislado en una habitación, que su familia está obviamente en Formosa y él está acá con el equipo, que los jugadores, hay equipos que no han vuelto o han... parte del equipo pudo volver a su provincia o a su lugar de origen y están acá, otros que van y vienen, como le pasó al instituto, con el tema del COVID, que directamente fueron a capital. Y yo lo engancho con el tema de la comunicación. Para mí, hay dos o tres puntos que... está bien lo que decís, comparto el tema de la novedad de COVID, algo que ya vimos cómo era, todavía no sabemos bien cómo acciona, y ante las distintas reacciones que provoca eso en las personas también. El tema de la comunicación para mí es fundamental, desde lo comunicacional, básicamente, pero desde lo emocional, porque una cosa es decir, Germán juega contra Joaquín a las 10 de la mañana, el miércoles, en el estadio de Ferrocarril Oeste. Y otra cosa, que eso es una comunicación puntual, fría, y que tiene que ser efectiva también. Pero comunicar lo emocional es muy difícil. Y el tema de esto que nos está ocurriendo es muy difícil para todos. Y cada uno tiene una sensibilidad y una mirada completamente diferente al otro, podemos coincidir en algunos puntos, pero internamente a todo nos pega diferente. Entonces me parece que hay que... son las dos cosas que van de la mano. El cuidado del protagonista, porque dicen, no, a los deportistas no les pasa nada, porque mirá, dos metros, un lomo barro, los 100 kilos, uno tiene un gramo de grasa, entrenan, levantan pesas, saltan, vuelcan la pelota, son jóvenes, ¿de qué se pueden quejar? Pero está la otra parte de la comunicación, lo emocional, y me parece que es fundamental eso para mí. Absolutamente, Fabián. Nosotros, a ver, comunicacionalmente vos básicamente tenés como cuatro funciones de la comunicación. Una es informativa, la otra es afectiva, la otra es regulativa, es decir, coordina, y la otra es persuasiva. Todo el tiempo queremos hacer que el otro, digamos, genere o haga una acción a partir de lo que nosotros decimos y demás. Esas son básicamente las cuatro funciones de la comunicación. Entonces vos decís, desde lo afectivo, lo que tenemos que diferenciar un poquito es esto de, no es lo mismo la emoción que el sentimiento. La emoción por lo general es, digamos, una respuesta fisiológica o biológica nuestra frente a un contexto, frente a lo que pasa, uno responde con una emoción. Ya sea con miedo, ya sea con la emoción que tengamos en este momento. Preocupación, ansiedad, etcétera, que puede estar ocurriendo. Ahora, eso es el impacto, lo primero que tenemos, es lo primero que vamos a sentir, digamos. Ahora, pasar eso a un sentimiento es racionalizarlo en el medio. Por eso en el medio, antes de llegar a un sentimiento, tenemos que ponerle cuestiones concretas en términos de anticiparnos. Y vuelvo a lo de anticipación comunicacional. Es decir, ¿qué pasa si dentro de un mes la situación del COVID está muy compleja y volvemos a casa? Entonces, trabajar con los jugadores, con los entrenadores, con los distintos públicos, en definitiva, que hacen al deporte, en este caso en particular al básquet, anticiparnos es también trabajar en las cuestiones sentimentales, digamos, en los sentimientos que eso nos genere. Porque yo tengo que atacar lo posible, no lo ideal. Entonces, yo puedo tener un mensaje esperanzador y que vamos para adelante y que esto ya pasó y demás, pero eso sin lugar a dudas va a generar una expectativa que después, si no se corresponde, y bueno, la caída es peor, como todas las cosas. Entonces, ser prudentes con decir, la situación real es esta. La ansiedad, dicen los psicólogos, que es exceso de futuro. Bueno, tratemos de no irnos tanto para adelante. Solamente pensemos en futuro para planificar, digamos. Ahora, en el durante, foco en el presente, en lo que es posible, en lo que es real. Estoy en casa, ¿qué puedo mejorar? ¿Puedo mejorar estas cuestiones físicas? ¿Puedo mejorar cuestiones técnicas en algún espacio, en alguna casa, en la cancha, entrenando solo y demás? Si eso es lo posible, pongamos nuestras energías en eso. Y lo conversacional con los jugadores, entrenadores y demás, tiene que estar a flor de piel, particularmente en esta situación, porque ahí vamos a tener un poco el punto de esto que vos mencionas, de lo emocional y lo afectivo. ¿Cómo le estás pasando? No solo cómo le estás pasando vos, cómo le está pasando tu familia con esta situación. ¿Qué sentís cuando venís al club? ¿Tenés ganas de competir? ¿Tenés ganas de entrenar? Nosotros hicimos una encuesta, Fabián, estamos, de hecho, está activa la encuesta, estamos haciendo una encuesta para medir algunas cuestiones psicológicas y comunicacionales. Y, por ejemplo, te tiro un dato, dice, en esta encuesta tiene actualmente 390 respuestas. Y seguimos juntando, ¿sí? Recabando. Bueno, el 32% de los chicos dicen que no hablan con su entrenador de manera proactiva. Es decir, que son jugadores que esperan que el entrenador les diga qué tienen que hacer y son disciplinados, actúan en el mejor de los casos. Ahora, hay una gran porción de deportistas que no habla de manera asertiva con sus entrenadores. En consecuencia, no le están diciendo yo quiero mejorar en esto, en esto, en esto, me está pasando esto, esto, esto. Y los entrenadores, la verdad, en muchos casos no tienen el ejercicio de preguntar, de tener conversaciones mano a mano con sus jugadores, o de tener reuniones de equipo en esta situación donde lo digital hay que ponerlo sobre la mesa porque no nos queda otra. Está claro que no es lo ideal. De hecho, en esta misma encuesta preguntamos por el uso del celular para las cuestiones de entrenamiento deportivo y la gran, gran, gran mayoría en este caso responde que no quiere saber nada con el celular. Ahora, nosotros creemos que los chicos, viste, sí, el celular, el celular, qué sé yo. Bueno, nosotros, la encuesta nos dice, yo no quiero saber nada con el celular, quiero entrenar básquet. De vuelta, anticiparnos. Y si nos tenemos que volver a casa, usamos o no usamos el celular y de qué manera. Y entonces nos podemos anticipar a decir, conocer a nuestros jugadores y entrenadores, en qué quieren mejorar, qué tipo de jugadores les gusta, qué tipo de equipo les gusta. ¿Podemos analizar cierto juego y ciertas cuestiones técnicas a partir de videítos colgados en nuestro grupo de WhatsApp? ¿A quién analizamos? ¿NBA, Euroliga o Liga Nacional? ¿O aprovechamos esta contingencia que pudiese ocurrir y decimos, che, cuando volvemos al entrenamiento, filmemos la mayor cantidad de cuestiones posibles? Porque si tenemos que volver a casa, yo les quiero mostrar a Juancito, a Pedrito, a Laurita y a Santina, cómo hace tal y cual gesto técnico. Y eso es una gran, digamos, una gran herramienta de feedback en donde los propios jugadores se vean en sus gestos técnicos. Entonces, podemos anticiparnos a una contingencia que es posible. No estamos lejos de que eso pueda ocurrir. Entonces, me parece central, y eso, volviendo a tu pregunta, Fabián, ataca un poquito lo emocional. Porque vos decís, seamos realistas. El año 2021 no va a ser un feliz cumpleaños, no vamos a volver a competir como lo conocíamos. Eso no va a pasar, por más que querramos y querramos. Entonces, ¿cómo afrontamos esa situación? Número uno, conociendo qué quieren los jugadores y los entrenadores y los papás de esos jugadores. Es decir, che, vos querías el club para que sea una guardería del chico, o lo querías traer para que gane un partido el sábado, o lo querías traer para que mejore en sus condiciones técnicas, físicas, tácticas, en un deporte, de la infinitiva crecimiento. Y los clubes en general no lo saben. Entonces, primero hay que conocer. Y segundo, anticiparnos a lo que pudiese llegar a ocurrir. Y ahí estamos atacando. Por un lado lo racional, por otro lado lo emocional. No nos queda otra, me parece. Germán, ¿y en qué parte desconectás? ¿O en qué parte se desconecta? Digo, no solo los chicos, hablo del profesional también, porque estabas hablando de, si bueno, los chicos no quieren saber nada con el celular, o en algunos casos puede haber alguno que quiera tener toda la actividad en el teléfono y editar o aprender, porque, qué sé yo, quizás le tira para el lado de las comunicaciones. Pero, ¿en qué momento se desconecta? ¿En qué momento se enchufa? Y decís, no, es hasta acá. Estoy, por ejemplo, en el caso del profesional. Estoy aislado y no quiero ver los cinco partidos que hay en forma consecutiva de la liga porque necesito despejarme, quiero agarrar un libro, lo que sea. Digo, ¿cuánto está bien? ¿Cuánto está mal? Siempre está claro que el balance es la medicina indicada, o lo balanceado es la medicina indicada, pero es tan difícil llegar a ese balanceo como correr una maratón de 42 kilómetros a veces. Totalmente, Leo. Ahí en el caso de los equipos aparece con muchísima fuerza los acuerdos, acuerdos digitales relacionados a la asertividad de entrenadores y de jugadores. Tiene que haber un acuerdo de decir, che, a ver, estamos todos en la misma, porque entrenadores y jugadores, en este caso, que vos planteas, están en situaciones similares. Entonces, es decir, ¿cuáles van a ser los momentos en donde vamos a tener espacios para estar conectados, para laburar ciertas cosas, para ver los partidos, para vernos a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y en qué momentos no vamos a estimular o pedir proactividad en ciertas informaciones o comunicaciones? Por ahí el entrenador, porque tiene ganas, manda un video a las 11 y media de la noche y espera que sus jugadores le respongan, y Caipaqui no tiene ninguna respuesta. ¿Y eso en qué se traduce? Ah, no tienen compromiso, no tienen ganas. Y no es así. Entonces, hay que generar esos acuerdos consensuados con el equipo, más en estas situaciones de, entre comillas, cápsulas. Es decir, ¿cuándo sí, cuándo no? Llegado a asertividad. ¿Qué es la asertividad? No es ser ni un agresivo, ni un inhibido. Es un punto intermedio. Y hay que ser específico. Entonces, en esos acuerdos, che, para, ¿puedo levantar la mano para decir que no? No, que no puedo, que tengo un problema personal, que no. ¿Puedo levantar la mano para agradecer por algo que un compañero hizo? ¿Puedo levantar la mano para pedir ayuda porque necesito que me den una mano con esto o aquello? Todos estos tips y cuestiones hacen a la asertividad. Ahora, esa asertividad por sí sola es difícil de estructurarla en un equipo. ¿Qué le va a dar la estructura? El acuerdo. Acordemos, entrenadores y jugadores. ¿Cuándo sí, cuándo no? Sábado a la mañana. Por citar un ejemplo, ¿no? Capaz que el sábado es 10 partidos porque tocó 10 partidos. Ahora, sábado a la mañana. Acuerdo, che, ¿vamos a estar conectados por el grupo de WhatsApp para hacer actividad el sábado a la mañana? ¿Sí o no? Y ahí no hay una verdad revelada. Es un acuerdo. Es un consenso. Y es importante tenerlos porque, insisto, si no, esas diferencias de interpretación entre lo que el entrenador cree o lo que el jugador cree porque resulta que el americano no contestó nada. Entonces, voy a decir, ah, pero el americano está descomprometido, no le importa nada el equipo y estas cosas que pasan en los equipos. Y capaz que no es así. Entonces, ahí empiezan a jugar un montón de interpretaciones porque no hay un acuerdo generado. Entonces, yo te diría, el momento para desconectar no es estructurado decir a la mañana, a la tarde, a la noche y demás, sino que lo conversen en sus equipos y que tengan sus espacios de libertad para conectarse con otras cosas. No podemos estar 24 por 7 conectados con el básquet, por más que después surge esto y decir, eh, pero si tuvimos un año sin básquet y demás, bueno, la cabeza no funciona. Si no es que antes estuvimos vacíos de básquet y ahora tenemos que estar 24 por 7 con básquet. No es así. Hay que desconectarse para poder estar enfocado y con todas las energías puestas en lo que tenemos que hacer en los momentos que lo tenemos que hacer. Entonces, el disfrute, en este caso, es una vez más protagonista del rendimiento de los jugadores y entrenadores. Hay que conectarse un poquito con ese disfrute. Germán, te quiero seguir preguntando, pero la verdad, sinceramente son las 10 y 50 y tenés una actividad en breve. Y ya quedamos al aire, quedamos la semana que viene para tener una charla más larga, más tranquilos, para hablar de todos estos temas, de la importancia de la comunicación en estos momentos, que es realmente muy importante y yo le pongo todos los días un énfasis, pero tremendo, porque evita un montón de cosas, desde problemas con un equipo, desde problemas de entendimiento, desde problemas de convivencia, desde problemas de suspicacia y un montón de cosas, una comunicación directa, una comunicación bien hecha, anticipa, yo soy convencido que anticipa un montón de problemas. Y te comprometemos para que puedas la semana que viene, en un rato más largo, poder charlarlo. Absolutamente, Fabián. No hay ningún problema. Ustedes me avisen y ustedes saben que me encanta, así que estamos para lo que haga falta. Yo te diría que como concepto central es eso, es anticiparnos comunicacionalmente a un 2021 que probablemente, o muy probablemente, sea complejo y que no tengamos la actividad tal como la conocíamos previo al 2020. Entonces, bajo ese contexto, bueno, busquemos todas las herramientas posibles para hacer esto lo más llevadero. Bien, cortito y al pie, ¿dónde se puede responder la encuesta en el caso de que alguien quiera participar de esa encuesta que mencionabas hace un rato? Está buenísimo, Leo, que lo menciones. Esta encuesta está vigente, está activa. Vamos a colgar los resultados siempre en Instagram, arroba rindoconsultora, en nuestro Instagram. Allí se pueden comunicar por privado con nosotros y le mandamos el enlace de la encuesta para los entrenadores. Nosotros lo que hemos hecho es dispararla a entrenadores para que los entrenadores lo envíen a su grupo de deportistas. Es una encuesta que es para hombres, para mujeres, es para todas las edades de 13 años en adelante. Es inclusive para deportistas retirados y en actividad de deporte amateur y profesional de todas las disciplinas, no solo del básquet, sino de todas las disciplinas olímpicas. Hemos listado allí, con lo cual es para deportistas en general. Y a partir de ahí pretendemos, bueno, generar una base, digamos, de datos interesante para poder sacar conclusiones. Y en esto que yo les digo, conocer qué piensan los chicos, los deportistas. Queremos conocer y no suponer que creemos lo que ellos quieren o saben. Entonces queremos preguntarles y de última las cosas que vos decís, pero esto se cae de maduro, que es así. Yo lo quiero confirmar y lo quiero confirmar con un dato de fondo, ni más ni menos que eso. Claro, bueno, ahí estamos viendo en pantalla la cuenta de Instagram, arroba Rindo Consultora. Pueden ponerse en contacto por ahí, sino también me imagino que como siempre en rindo.com.ar. Por supuesto, ni más ni menos. Germán, por favor, un abrazo grande. Te esperamos la semana que viene y siempre es un gustazo escucharte. Igualmente, abrazo Fabián, abrazo Eason y estamos en contacto. La semana que viene nos vemos. Claro que sí. Eason. Tiene un 10. Muy bien, muy bien. Abrazo Germán, muchas gracias. Abrazo, chau, chau. Ahí estaba Germán Berger, parte de Rindo.com.ar, de Rindo Consultora. Ustedes lo ven siempre en las publicidades, en la tanda, cada vez que nos vamos a un corte comercial. Bueno, Germán es una de las caras visibles que tiene Rindo. Estaba chusmeando en la web, como siempre, en Rindo.com.ar. Más 54 351 315 8567, es el teléfono, va de nuevo. ¿Quién la? Ah, no, no, no. De última, si querés, lo voy diciendo cada dos números y vos me decís qué significan los sueños. 54, sí, más 54, 351 315 8567, si no, mucho más fácil en arroba Rindo Consultora en Instagram. Me parece que es fundamental escucharlo a Germán, una vez al mes también, por ejemplo, en Extrapase, cuando sale Gus Mena y hace su columna, que también queda su vida en el canal de Extrapase. Y hay una nota siempre en uno contra uno web.com relacionado con lo que dice Gustavo. Me parece que lo fue fundamental el año pasado cuando no hubo actividad, cuando se empezó a volver y ahora en plena actividad. Y para los equipos de la Liga Femenina, de Liga Argentina, del Torneo Federal y los que no tienen la chapa de un torneo a nivel nacional, que también le den pelota a este tema. A la parte de cómo funciona la cabeza, que no todas las cabezas son iguales, que ya estamos en un momento en el cual hay que entender que algunas prácticas pueden haber quedado viejas y que directamente, o que directamente, mejor dicho, no son viejas, sino que atrasan y no ayudan en nada. Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y me gustó el enfoque que le diste, Gallego, cuando le preguntaste por lo comunicacional, porque es algo que venimos hablando hace muchísimo tiempo, pero ninguno de nosotros cuatro tiene un título detrás, como sí lo puede tener Germán, que lo respalda también con datos, como bien hizo él. Así que, no un título de eso. Yo fui campeón de Premini, por ejemplo. Tengo un título. En el campeonato, salí segundo, pero de Bolo Celta, en el centro de Galicia. Y bueno, salí segundo, éramos dos competidores. Bien, Gallego, estuviste en el podio. Estuve en el podio. Un podio vacío. No, pero le di por ese lado, ¿sabes por qué? Porque estamos todo el tiempo... Es un momento donde tener el manejo de la información de primera mano, y te hace esquivar un montón de situaciones posteriores, que estamos todo el tiempo tratando de... Estamos presuponiendo cosas, estamos adivinando algunas. Entonces, digo, en este momento tan delicado, donde estamos todos tan susceptibles, donde todo está teñido por este COVID, en algunos casos, aunque no sea un encierro, por este distanciamiento, que nos ha cambiado la vida de tal manera, que me parece que comunicar como corresponde es fundamental para evitar y prevenir un montón de situaciones. Entonces, por eso se lo pregunté. Además, me encanta la comunicación y realmente soy fanático más que de eso, que de cualquier cosa. De comunicarme, de por qué es así mi vida. Entonces, me parece que cuanto más claridad haya en las comunicaciones, y cuanto mejor esté el mensaje, también está quién lo va a recibir, cómo lo va a recibir. Hay un montón de situaciones, pero yo, al ser un fanático de eso, le di por ese lado, porque me parece que es fundamental. Es fundamental más para la actividad que hacemos nosotros, que es tratar de ser el nexo o el vínculo entre una organización, una competencia, y la gente que está del otro lado. Entonces, me parece que ese vínculo necesita de esa comunicación fluida para que pueda seguirse gestionando. Ni hablar, ni hablar, y extiendo lo que decía antes, esto aplica en los casos de profesionales de alto rendimiento, con estructuras de primerísimo nivel o de primer nivel, y aplica también para clubes de barrio, para chicos, no solo para mayores, no solo para adultos, sino que hay que estar atentos, hay que estar atentos a todo lo que tenga que ver con la salud mental, en chicos, en chicas, en adultos, bueno, para todo eso está bueno escuchar, insisto, no solo a Germán, ahora intentaremos tenerlo más seguido a Germán, porque está buenísimo escucharlo y poder dialogar sobre estos temas, así como también, insisto, la columna de Guzmena en Extrapase, son todas cuestiones que ayudan muchísimo al día a día, no solo a profesionales, sino también a nosotros, que podemos ser profesionales en lo nuestro, pero no somos del alto rendimiento. Exactamente, exactamente, aunque yo en mi caso soy de alto rendimiento, hago todo perfecto. Y por las dudas, si bien creo que queda más que claro, habiendo ya escuchado la parte de Germán, quizás para la parte de los comunicadores, nunca está de más decir que si alguien necesita hablar con alguien, que nunca dejen de hacerlo. Y que no siempre, y que no todos se solucionan en una mesa de café, sino que por algo existe también la ayuda profesional. Sí, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.